Hola a todos, el vídeo de hoy como veis es un vídeo de últimas compras de Nars Iba a grabar el primer pedido que recibí y bueno, ahora os cuento En el transcurso me ha llegado otro, así que aprovecho y hago un 2 en 1 de vídeo de últimas compras de Nars Ya sabéis que no me gusta nada la página web, de hecho hice un vídeo criticando bastante Y luego leyendo los comentarios me di cuenta de que no estaba sola, que realmente va fatal la web Pero he de decir que estos dos últimos pedidos que he hecho, a lo mejor cuando no hay un boom de un producto en plan best seller Pues debe ser que funcione mejor la página y estos dos últimos pedidos han tardado aproximadamente una semana en llegar Voy a comenzar por el primer pedido, compré la nueva base All Day Luminous Bueno, todo esto Wilder Foundation y tal Compré el tono Santa Fe, ya que es el tono que yo utilizo en la base Sheer Glow Y claro, yo pensaba que sería el mismo tono, sería lo más lógico, ¿no? Pensar que, no sé, que si sacan los mismos tonos en diferentes bases de maquillaje La base es diferente en su textura, en su cobertura y todo lo demás Pero se supone que se mantiene el tono o al menos eso es lo que yo pensaba que iba a pasar Pues no, me queda oscura, no tiene nada que ver Os voy a dejar aquí una foto que subí a Instagram Del swatch de Santa Fe y el de esta base de All Day Luminous Y no, no tiene nada que ver También la venden como una base de cobertura alta A mí no me lo parece, también podéis ver en la foto que el tatuaje Que bueno, este tatuaje A ver, ¿dónde lo enseño? Aquí Es un tatuaje de tinta blanca Y Sheer Glow lo cubre perfectamente Y sin embargo esta otra base, no Bueno, en ese sentido me gusta porque a mí no me gusta mucha cobertura la base de maquillaje También he de decir que no la recomendaría en absoluto para una piel seca En absoluto, a mí me va fenomenal porque tengo la piel de mixta grasa Y me gusta mucho lo que es la textura Pero no la recomendaría para nada para una piel seca Porque saca todos los pellejitos que puedas tener Ahora por ejemplo en primavera Alergia y esas cosas Pues todos los pellejitos que puedas tener Hacen así Hola, estamos aquí Es un horror La tienen otras amigas mías Y es como, me han echado 10 años encima Se marca un montón todas las líneas de expresión y demás Ya os digo que a mí me encanta Pero el tono me parece lo peor Bueno, el envase es este El tono ya lo habéis visto en el swatch En principio no sabía qué hacer Si venderla, regalarla Voy a aguantar con ella hasta este verano Yo no soy de tomar el sol Pero al final de sacar a cura y a la calle y demás Algo me da el sol Así que la voy a guardar Para verano Pero me da mucha rabia Porque ¿Cuánto cuesta? ¿40 euros la base? Ya sé Que sí, que a lo mejor me tenía que haber informado Antes haber buscado swatches y demás Pero es que si tiene el mismo tono De la base que yo utilizo ¿Por qué es diferente? ¿Por qué? Otro producto que compré Y que he estado utilizando Desde que me llegó este pedido Hace ya bastante Son los polvos Translúcidos de NARS Translucent Crystal Es un polvo que a simple vista lo vemos Y es completamente blanco Pero fotografía fenomenal De hecho Vamos a hacer una prueba Si os parece bien Y vais a ver como no deja Vamos Vamos, no hace pantalla Quiero decir Que fotografía súper bien en ese sentido La prueba la voy a hacer Con unos que sí que fotografían fatal Que son los de Make Up For Ever Los polvos HD Me encanta este polvo Me encanta lo fino que es Matiza fenomenal Pero solo se puede utilizar Si sabes que no va a haber fotografía de por medio Ahora lo vais a ver Voy a coger el pincel 140 de Make Up For Ever Y voy a matizar la zona de la ojera Yo siempre matizo igual Primero los toquecitos Y después Difumino el producto Y ahora con otro pincel Un pincel de difuminar Cojo el polvito de NARS Y hago lo mismo Matizo Toda la zona de la ojera Generosamente Ha llegado la prueba Vas a hacer la foto con flash Bueno no sé si lo vais a poder ver Y si no Lo pongo Lo pongo por aquí En algún sitio La foto No sé si se va a poder apreciar Yo creo que no Yo creo que no No es que no No se ve nada Os pongo la foto O sea está completamente blanca La ojera Pues Esto es lo que pasa ¿No? Entonces para que veáis Que los polvos estos de NARS Van fenomenal No sé los polvos sueltos Si irán igual de fenomenal No lo sé A mí lo que me gusta de estos Precisamente es que es polvo suelto Pero bueno Me habéis preguntado mucho También desde que Visteis una foto de estos en Instagram Que si fotografiaba bien y demás Así que ahí Tenéis la prueba Otro producto que compré Lo tengo ya en el cajón De las reposiciones A veces cuando me gusta mucho Un producto Lo vuelvo a comprar Cuando puedo económicamente Y me lo guardo Es el lápiz Rubén Aparte de NARS Me lo he comprado Porque a mi lápiz Le pasa esto O sea entonces ¿Lo veis? Se me cae la punta No sé qué le pasa Yo tengo que estar Metiendo para adentro otra vez Está un poco guarrete Entonces Me ha dado miedo Que se me Yo que sé Que se me pierda la punta Algún día o lo que sea Y también al salir La punta Me he dado cuenta De todo lo que llevo Ya gastado del lápiz Y ha sido como Me lo compro Y ya lo repongo Es un lápiz Que me encanta Porque la línea de agua Se queda como muy Fresca Al estar maquillada Quitamos todas las rojes Que podamos tener en el ojo Y para mí Es un lápiz Indispensable Es carísimo Porque no sé Si son 18 euros Lo que cuesta Pero Cuando algo funciona Hay que quererlo Pues este fue El primer pedido Que hice Al gustarme tantísimo La textura De la base De maquillaje Pero quedarme Tan mal Pues decidí Hacer un segundo pedido Y ya que estaba Pues Para ahorrarme Los gastos de envío Pedí otro producto No tenía ningún Ningún Es que no sé Que enseñaros primero Vamos a enseñaros El otro producto Que de la base Ya he hablado No tenía ningún Múltiple de Nars Así que estuve Viendo vídeos Pidiendo consejo Estas cosas Y finalmente Bueno pues La verdad es que Estas cosas Pues a mí me hacen ilusión Es el primer múltiple Que tengo Y el tono que he elegido Es el G-Spot Voy a probarlo Porque no me aguanto Bueno Este es el El formato Está bien Más o menos Es el tamaño Que yo pensaba Que tendría Y este es el color Que es Rosa Pero tostado Bastante Oscurito Me recuerda un poquito A los órganos De Nars También Entonces como ya Llevo colorete De antes Lo que voy a hacer Es que con la base Con la brocha Con la brocha De base De maquillaje Que he utilizado Antes Voy a apaciguar Todo un poco No queda producto Pero bueno Difumino un poquito Lo que ya tengo Me va a servir Para hacerme A la idea De como es este tono Voy a utilizar Para aplicarlo Esta brochita De Maiko Que es Tipo base Pero a mi me gusta Mucho para los coloretes En crema Es que no se que me pasa Últimamente Que me encantan Los coloretes En crema Y pensé Jolín Estuve preguntando También por Instagram Que si me recomendabais Algún colorete En crema Ganó por goleada Uno de Chanel Pero luego lo pensé Y dije No tengo ningún Múltiple de Nars Y realmente Es como un colorete En crema Así que Me animé Con él Bueno Me gusta un montón Queda bastante Natural Queda como Un sonrosado Natural Pues si me gusta Es muy saludable El tono Y es que Con este tipo De brocha No se me Me gusta mucho Aplicarlo Muy bien Me gusta Que bien Porque después De la base Que no me gustaba Ya estaba preocupada Los múltiples Ya sabéis Que se pueden utilizar Tanto en mejillas Como en labios Incluso párpados Lo que se os ocurra Voy a probarlo En el labio también Pues queda súper natural También Como un tono Un poquito más subido Que el de mi labio Muy bien Múltiple de Nars Me has gustado He visto que hay tonos También Como satinados Yo Escogí Este Que es mate Y muy bien Muy bien Os he dicho ya que me gusta Me gusta Y ahora lo que voy a hacer Es probar La otra base Que me he cogido En otro tono Según estuve Ahora ya sí Investigando un poco Es el tono Fiji El que Correspondería A Santa Fe Es que es increíble Que un tono Tenga que corresponder A otro Que es totalmente diferente Es algo que no entiendo Y bueno Esta base Lo bueno que tiene Es el aplicador Que por fin Viene una base Con aplicador Aún así Es amarilla Pero se iguala mucho mejor Con el tono de mi piel Que la otra Que ahora me pongo al lado Para que la veáis Me gusta a veces Probar aquí Las bases de maquillaje Porque como a mí Me gusta una base Muy ligera Y no quiero un corte De la base Con el cuello Pues aquí veo Como me queda Pero veis Un poquito Sí que amarillea Parece que tengo Un hematoma ahí En fin Se han lucido Con las bases O yo Por no informarme Pero vamos Santa Fe Debería ser Santa Fe En todo el mundo En todas las bases Para que veáis Mirad Santa Fe Es que es súper oscuro Pero es que ahora Voy a coger Santa Fe De Sir Glow Y ya me hago Un mapa mundi En el cuello Y lo veis Y es que no se parece Ni a una Ni a otra Pero es que Santa Fe Aquí Es muchísimo Más oscura No sé si lo podéis Apreciar bien Yo aquí en el monitor Que tengo Lo veo perfectamente Pero dentro de las tres Pues creo que Fiji Me va a poder Funcionar mejor Aunque la veo Bastante amarilla Y me da un poco De miedo Pero bueno La probaré Para el siguiente Tutorial Que mañana Voy a salir Y voy a aprovechar Para grabar Así que Os contaré Pero madre mía Vaya aventura Con las bases estas Luminosas Que de luminosas Tienen poco Porque son más secas En fin Pues nada más Hasta aquí El vídeo De últimas compras De NARS De hoy Ya me contáis A ver Si tenéis esta base Que habéis hecho Vosotros Para poder igualar El tono Yo es que estoy Un poco flipando En colores Si tenéis Si tenéis algún Múltiple De NARS La verdad es que Este me ha gustado Muchísimo Pero si me recomendáis Algunos Soy toda oídos Porque me ha gustado También mucho La textura Al aplicarlo Y todo Y luego se queda Como mate Muy integradito En la piel Me ha gustado Un montón Y sobre los polvos Pues ya me comentaréis A ver que os ha parecido El experimento Ha sido un vídeo De últimas compras Un poco didáctico Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao